que tal buenas noches a todos este es un vídeo de defensa personal se lo prometimos que nos íbamos a traer en esta ocasión tengo de nuevo a Jackie el otro vídeo lo quitamos porque pensamos que no se veía muy bien el vídeo pero en esta ocasión sí se va a ver muy bien y también tenemos a una compañerita de Jackie una amiguita que va a participar con nosotros esos son defensa personal van a ser unos minutos nada más de unas técnicas con una réplica de pistola y una réplica de cujillo verdad entonces vamos a invitar primeramente a Jackie yo pienso que con la bolsa o sin la bolsa como tú quieras Jackie verdad ok algo muy común se ve un poco oscuro porque ya se fue la luz pero no importa si se alcanza a ver algo muy común en los asaltos verdad con cujillo es de que te toman de esta manera te lo ponen en el cuello verdad y te obviamente te quieren amenazar ya sea para sacarte información o para asaltarte o secuestrarte verdad entonces ella aquí sí le puedes por favor poner aquí el cujillo en la otra mano aquí entonces de esta manera es una amenaza vamos a ver ahí está disculpen estamos tomando un ángulo que sea adecuado ok te parece ya que perfecto ahora sí entonces Jackie trae un cojillo se ve oscuro pero trae un cojillo verdad de plástico que me está amenazando y obviamente puede ser que para sacarme el dinero para secuestrarme o simplemente por equis razón bueno aquí es muy importante es muy importante que si ustedes le toman la mano y esta persona se pone nerviosa y en estos nervios simplemente hace esto y quedan degollados agarrar yo la mano se puede pasar la mano y me degolló y ya ni información ni dinero ni nada se acabó el asunto no me puede sacar la cartera así es que jamás si van a tomar la mano no vayan a hacer esto porque el deshuello está automático y no más nos vemos en el cielo o en el infierno bueno pues cuál sería la técnica aquí número uno ustedes tienen que de alguna manera estar sumisos diciendo que sabes que es lo que es sumisos lo que usted quiere etc el dinero etc la información lo que quiera ustedes a lo que quieran el sospechoso de conseguir siempre tiene que ser una manera sumisa para que esa persona esté menos nerviosa y pueda empezar a relajarse no se pongan nada de eso porque ya estarían muertos entonces ok entonces estamos así no pues disculpa esto del otro lo que tú quieras dinero te lo voy a dar etc ok me lo están diciendo esto las manos van a ir un poquito abajo aquí inmediatamente cuando se distraiga esa persona van a con la mano derecha van a empujar el cuchillo hacia afuera acá va hasta afuera puede ser una persona que esté mucho más fuerte que yo etc al hacer esto inmediatamente la otra mano va a tapar el puño y va a haber un rodillazo a las partes nobles ahora esta persona aún así si tiene algunos reflejos se hace a un lado etc entonces va a tratar de acuchillarme o agarrarlo fuerte va a tratar de acuchillarme o regresar para darme una raja exactamente lo que va a hacer entonces al hacer eso yo no voy a pelear con esta persona si es más fuerte que yo la voy a redirigir de esta manera y con mi otro brazo voy a doblar su brazo y puedo quebrar el brazo aquí simplemente no lo hago muy fuerte va porque no quiero lastimar ella pero simplemente no te preocupes agarro acá ella me quiere acceder de vuelta pum lo redirigo es todo no hago fuerza de ninguna manera entonces vamos a regresar de aquí entonces lo que tú quieras etc la información pum hacia afuera quiere boxearle lo redirigo aquí de esta manera obviamente no lo voy a hacer es quebrar el brazo y al quebrarlo suelta el cuchillo con la presión bueno entonces esa es una de las técnicas que tenemos aquí a la rb ahora contigo como viste no tienes que hacer ningún movimiento ahora que tenemos aquí arriba la amiga de ya que que también va a participar la misma técnica entonces es un asalto breve pues me quieres información me agarras aquí la con una manera amenazante con el cuchillo bien fuerte hace mi cuello ok estamos aquí obviamente como vuelvo a decir si lo agarran con la mano izquierda simplemente la otra persona va a hacer esto y me debolló y se acabó todo entonces si lo que usted quiera bien sumisos fuerte fuerte bien sumisos etc lo que tú quieras de dinero ok etc pues con la mano derecha cuando ya estén bien sumisos bien hacia abajo empujan la mano su mano derecha hacia afuera obviamente va a tratar de venir hacia mí de nuevo por eso tengo la otra mano hacia mí pum la paro si es mucho más fuerte que yo lo que voy a hacer inmediatamente va a seguir avanzando es hacer un lado y redirigir hacia afuera hacia afuera pues ya estando aquí obviamente no voy a hacer ninguna fuerza porque no traen teneis etc puedo romper el brazo o simplemente por ejemplo si ustedes son mujeres no hay problema no se está afuera al hacer esto mientras ustedes lo quitan y a correr vámonos echan a correr cuánto no tengo que echar a correr ahorita va pero esa es la manera para mujeres o sea ya uno como hombre puede hacer otra técnica romper el brazo etc pero simplemente al hacerlo el sospechoso venir hacia mí lo redirigimos y se echan a correr si son mujeres ok entonces este no me hago técnica entonces uno hacia afuera dos tapamos y tres lo dirigimos y vámonos a correr no esperen nada esperemos que no traen tacones porque entonces así va tendría que quitárselo para poder correr pero pues bueno esa es una de las técnicas la otra de cuchillo que vamos a hacer es esta de esta de esta manera me voy a fijarlos aquí no te preocupes no te vas a caer esto es sumamente peligroso es una amenaza la han visto a lo mejor en videos de policíacos etc la tienen así verdad o la tienen así esto es entonces aquí cualquier movimiento fíjense lo que pasa de huello entonces vamos a hacer como si fuera una chica muy hermosa amenazando a un hombre como yo verdad pero puede suceder este es el siglo XXI es el mundo entonces este al majar me estás agarrando verdad y aprendiendo a ser atento entonces cualquier movimiento que yo haga aún siendo yo una chica me puede degollar entonces que vamos a hacer de nuevo no sigue por lo que tú quieras etc mejor está hablando con un policía allá enfrente pero de nuevo cualquier movimiento me puede degollar entonces que vamos a hacer aquí ok número uno estamos siendo sumisos y diciendo si lo que tú quieras etc agachamos aunque tengan miedo un poco más el cuello y esta mano va a hacer esto hacia abajo pum me sigue apretando hacia atrás hacia abajo ok ahora aquí es muy importante voy a hacer un movimiento de cadera porque yo sé que me puede volver a jalar de un ladito así como un bailecito y si es hombre vamos a golpear las partes nobles acá aglotear las partes nobles verdad tenemos seguro que se va a agachar más y tenemos la oportunidad de escapar por este hueco pum y nos vamos claro en otra condición esa es la manera de escape en otra condición si yo tengo suficiente fuerza muy bien bajo fíjate fíjate donde está ahorita mire para que veas le das cuenta que si lo bajo osea el movimiento que hago hacia atrás hace que el cuchillo se baje obviamente sigo en peligro no me importa a mi cortarme si estoy así y golpeo yo sé que me puede volver a tratar de jalarlo ok pongo esta mano acá y al poner esta mano acá verdad trata de jalar miren lo que hago eh el movimiento hago esto verdad obviamente si fuera hombre bueno soy hombre más bien si soy hombre haría otro movimiento para miren lo que sucede aquí verdad osea lo puedo porque es yo mismo ya que está tomando botana también eh aquí verdad es ya que la que está riendo ok de nuevo ok vamos así uno dos golpea en las partes nobles ¿está bien? y aquí hay dos opciones una te echas a correr la empujas o pum la puedo hacer cuchillo a la persona se ve real verdad en un momento dado esta chica lo van a hacer en otro video que vengan en paz verdad para que se vean más que ellas lo puedan hacer como mujeres entonces este este es las técnicas de cuchillo ahora vamos a ver vamos a hacer la técnica de pistola aquí está ok la técnica de pistola ok técnica de pistola una 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 en el hombro y en la espalda luego vamos a ver otras técnicas ok ahí está ok esto es muy común que vamos a hacer aquí estirándote un poquito hacia atrás ok ahí está porque hay varias varias distancias pues aquí lo mismo va damos lo que tú quieras vamos caminando entonces lo que vamos a hacer es voltearnos del lado derecho quitándonos de la línea de fuego obviamente estira el brazo bien estirar el brazo ok luego vamos a ver otra técnica con el brazo más pegado entonces hago esto verdad no, no, pero no quites la pistola dale a ti pum hago esto entonces que hace el disparo ya salió a un lado pero sigue teniendo la pistola entonces lo que voy a hacer es agarrar la pistola de esta manera no lo hago rápido porque como trae tacones unidos preparado para este sistema ahorita la puedo tumbar en un momento vamos a venir en tenis todos agarro aquí y estiro pum estiro, verdad y quito aquí la pistola entonces lo voy a hacer un poquito no te preocupes más rápido, verdad estira bien el brazo las bocas entonces pum dos ahí voy y hago un disparo ya esperemos que jajaja ya aquí salió el disparo, verdad obviamente al hacer esto, verdad me doy golpes, etc ya se apuntó aquí y puedo instalar la pistola obviamente rodillazos, etc como hice muy rápido ahora de frente luego la voy a hacer voy a traer aquí más para que den otra la nueva técnica pero con ella ahora me moque el hombro ok esto también es muy común es una amenaza ok de nuevo lo que tú quieras, etc agarra la puerta nada más que sin el dedo en el gatillo ok entonces aquí de nuevo agarra la puerta, fuerte ok entonces que hago aquí uno hacia afuera va el disparo y mata ya aquí exactamente aquí que hago después lo mismo agarro con la otra mano la pistola y miren lo que va a pasar aquí se siente la presión rodilla y lo quito y me voy aquí si no se la puedo dejar la pistola porque se me hizo correr fíjate dando la pistola y pum 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 de nuevo va montando rápido ok aquí amenaza que agarre la puerta ok porque si me la voy a tomar este uno ok dos tres quito la pistola y me voy o si no periós que impete ahora pues your daddy eso es todo ok ya terminamos con Rebe nada más rapidito este ya aquí estas dos técnicas y nos vamos porque en nuestra ocasión vamos a hacer un video exclusivamente de defensa personal ya que ya que le gustó amenaza con pistola ok bien fuerte nada más que me quita el dedo de aquí ok me está amenazando si lo que usted quiera dinero etcétera no yo no hice nada eso era el otro entonces ya que me está amenazando y puede suceder nunca sabes hasta se está divirtiendo entonces mientras haces eso por lo que tú quieras uno hacia afuera disparo mata Rebe entonces después aquí agarro con la mano derecha rodillazo quito la pistola y me dijeron correr o si no put your daddy se dijeron correr la otra persona la verdad eso es ahora la otra la otra de la espalda retirar el brazo el brazo ya que para retirar el brazo ok no no me refiero que estíralo bien así eso es eso después vamos a hacer las técnicas verdad entonces aquí lo mismo lo que usted quiera está muy difícil uno desvío el disparo obviamente tiene que ser bien rápido tengo que agarrarlo aquí porque si no se puede ir lo agarro con mi mano derecha empujo no le voy a sopear ahorita su rostro porque está bien maquilladita ya aquí verdad y les tiro que pasa aquí rodillazos etc codazos le quito la pistola y me echo correr puede ser una mujer si si se puede hacer si golpea en las partes indicadas entonces esto es un video no más cortito en otra ocasión vamos a hacer un video más completo de defensa personal es más está excelente hacerlo en un estacionamiento porque esto es muy común entonces por el momento es todo muchas gracias por acompañarnos a este mini video y hasta la próxima vamos a ver 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 vamos a ver